Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy martes 13 de febrero. Son las 8.38 y a estas horas los futuros europeos apuntan a una apertura confusa. Tenemos al IBEX y tenemos al CAC más o menos planos, pero tenemos al DAX y al Eurostos bajando ligeramente. La verdad es que estamos clonando bastante lo que hace Estados Unidos. Por eso ayer subimos. El rebote contra la media de 200 nos dio alas también en Europa. Ya con datos parciales a cierre de ayer, aún no los tenemos todos, no parece que las manos fuertes hayan vuelto a pasar a compradoras. Siguen fuera de mercado. Están siendo muy listos. Están ahorrando todos estos bandazos abajo y arriba. Con lo cual, de momento, aún no está muy claro qué va a pasar con esto. Como decía, ahora los futuros americanos en el globe se están bajando. 0,42% baja el futuro del Standard & Poor's. 0,48 Dow Jones, 0,34 Nasdaq. De ahí que estemos con cierta tendencia a la baja. Mientras hablamos, ya definitivamente parece que todo el mundo pasa a rojo, a apertura ligeramente bajista. Los bonos respiran un poco. El boom sube 13 puntos. También está clonando lo que hace el bono americano a 10 años. El bono americano está ahora mismo al 2,85%. Y recuerden que seguimos viendo un tapón muy importante en el 3%. Lo cual, si al final esta crisis la ha desencadenado la rentabilidad de los bonos, pues esta crisis, esta corrección, pues podría tener bastantes posibilidades las bolsas de rebotar si no pasa de ahí, de ese 3% al final esa rentabilidad. Pero bueno, eso está por ver. Tenemos a las materias primas más bien fuertes debido a la debilidad del dólar. Ojo, que está bajando 0,87% contra el yen. El yen está muy fuerte contra todo el mundo. También sube el yen contra el euro 0,59%. Y el euro, pues aprovecha de rebote la debilidad del dólar contra el yen y le lleva una subida al 0,28%, pero de momento a unos niveles que no van a asustar a las bolsas. Oro más 0,27%, el petróleo más 0,59%, como decía, gracias a esa debilidad del dólar. El Nikkei, que tuvo festivo ayer, hoy ha bajado 0,65%. La clave sigue estando con los operadores muy pendientes. En primer lugar, de esta media de 100%, a ver si en el rebote es capaz de pasar o no el Standard & Poor's. No las tiene todo el mundo consigo aún. Está muy claro que esa media de 100% parece un enemigo temible. Y desde luego, mientras el Standard & Poor's 500 no se metiera por debajo de esa media de 100%, nadie va a considerar esto más allá de una mera corrección. De momento, solo eso. Reventar después de tanta sobrecompra y nada más. De momento, nada más, por mucho que haya bajado desde máximos. Y teniendo en cuenta todas estas tensiones de tipos y demás, y que la primera oleada bajista dura se produjo tras ese famoso dato de ingresos por hora de los trabajadores en Estados Unidos, en máximos desde hacía varios años, y que dispararon, o se usó como excusa, los temores de inflación, pues hoy la atención de todo el mundo está puesta en el dato de IPC de Estados Unidos a las 2 y media, como es muy lógico. Así que vamos a ver qué pasa. Un dato de inflación bastante más alto de lo esperado podría desencadenar problemas serios otra vez en las bolsas y disparar las rentabilidades de los bonos. Un dato bastante más bajo de lo esperado podría provocar el efecto contrario. Y lo más normal que sea, que salga un dato más o menos en línea, pues se habría que ver. Esa es la posibilidad más importante que tendremos que ver cómo reacciona. Así que, mercado muy pendiente de lo que hace Estados Unidos tras su rebote en la media de 200, que tampoco ha llegado a niveles excesivamente claros en el rebote, y a ese dato de inflación que se dará a las 2 y media. Todo lo demás ahora mismo no cuenta, no cuentan los resultados, ni se está haciendo caso de nada, que no sea esa correlación entre Estados Unidos, inflación y bonos. Gracias y hasta luego.